...presidencial Paola Holguín, un anuncio que hizo ya hace un día y que a muchos ha dejado sorprendidos y queremos hablar con ella precisamente de ello. Y es el apoyo que ha entregado a la candidatura del también precandidato Óscar Iván Zuluaga por el Centro Democrático. Senadora Paola Holguín, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, doctor De Mar, un saludo a usted, a todo el equipo de La Hora de la Verdad y a los oyentes a esta hora. Bueno, senadora, ¿qué la llevó a tomar esta decisión de ir en apoyo a la candidatura del doctor Óscar Iván Zuluaga cuando usted venía haciendo su ejercicio de precandidata? Hay muchas razones, pero yo le cuento algunas. La primera es, hace un poco más de un año, yo me senté con el doctor Óscar Iván en su oficina, le conté que quería hacer el ejercicio a la presidencia y en ese momento también le dije, pero doctor Óscar Iván, si su tema judicial se resuelve y usted puede ser candidato, cuente con mi apoyo. Yo soy una mujer de palabras y estoy cumpliendo mi palabra, pero además yo creo que en esta coyuntura de país tan compleja se necesita un presidente con la madurez política y la serenidad de Óscar Iván, se necesita un hombre que tenga trayectoria y experiencia pública. El doctor Óscar Iván ha sido concejal, alcalde, senador, ha sido ministro de Hacienda y justamente fue ministro en una coyuntura, yo lo recuerdo, estábamos en el gobierno del expresidente Uribe, en una crisis económica mundial y se diseñó en ese momento la política anticíclica que lo llevó a ganarse el reconocimiento como el mejor ministro de Hacienda de Latinoamérica. Y además el doctor Óscar Iván está pensando un país como yo creo que debemos empezar a pensarlo, a construirlo todos los colombianos. Para él es muy importante el tema de la reforma a la justicia, la reforma política, toda la revolución para lograr inclusión social, digital, pecho digno, prevención en salud, un montón de temas que hoy son temas que preocupan a los colombianos y él está en la capacidad de encontrar soluciones reales a esos problemas. Senadora Paola Holguín, la saluda Sergio Held. Me gustaría preguntarle por ese mensaje que lanzó el precandidato Óscar Iván Zuluaga cuando anunció su regreso a la arena política y su aspiración presidencial en el que dijo que hay que respetar los acuerdos de paz con las FARC. Usted ha sido muy crítica de esos acuerdos. ¿Cómo van a trabajar en este tema y qué vislumbra usted en la construcción precisamente de una política en torno a los acuerdos de paz con las FARC? Yo soy muy crítica de los acuerdos porque yo me sostengo en que son unos acuerdos ilegítimos, unos acuerdos a los que los colombianos le dijeron no. Pero yo también creo algo. Cuando uno dice hacer cumplir los acuerdos es que finalmente aquí solo ha cumplido el gobierno. Aquí la FARC no ha cumplido nada de lo que se prometió, que era la desmovilización y el desarme real, que era decir la verdad, que era que no iba a haber impunidad para crímenes atroces y a la humanidad, que era que los delincuentes de la humanidad no iban a tener curules a dedo. Entonces yo creo que un buen comienzo sería, aunque sea, que se cumpliera ese adhesio por parte de la FARC. Y lo que yo siento también es eso que tiene que ir resolviendo, porque ese es un problema de fondo. Pero Colombia hoy también tiene otras preocupaciones. Nosotros tenemos unos problemas estructurales. Uno de ellos gigantes es el tema de la justicia, que es una reforma estructural en la que estamos en deuda. Pero también hoy el país está muy afectado social y económicamente por la pandemia. Y yo creo que ese también es un tema de fondo de discusión. Los colombianos hoy necesitan respuesta a la reactivación económica, una reactivación económica segura. Pero no solo que nos reactivemos, sino que encontremos otra vez esa senda de crecimiento sostenido y sostenible, porque finalmente ese es un tema central para poder hacer política social. Y él también ha sido muy claro en algo en lo que yo coincido plenamente. Este no puede ser un país que crea que se supera la pobreza a punta de subsidios. Los subsidios tienen que ser condicionados, pero la mejor política para superar la pobreza es la generación del pleno. Senadora, los sectores de la población afines al Centro Democrático, más o menos todos los días se plantean la pregunta de cuándo se sabrá quién va a ser el candidato, cuál será el mecanismo y de qué manera se va a llegar a ese único candidato que represente al Centro Democrático y que vaya seguramente a buscar coaliciones, no sé si con los exalcaldes, me refiero al doctor Federico Gutiérrez, a Peña Loza, me refiero también obviamente a Alejandro Char. ¿Usted qué sabe de eso? ¿Cómo va el proceso al interior de la colectividad para poder sacar un candidato único? Hasta ahora el partido no ha tomado definiciones, no ha dicho cuál va a ser el mecanismo ni cómo va a ser. Yo creo que es muy importante ir recogiendo sectores de la sociedad civil, sectores políticos, empresarios, ir trabajando en la construcción de esa gran plataforma país y las cosas se irán depurando con los días y con el tiempo. A mí que me parece urgente que logremos tener siquiera a principios de diciembre el candidato único del partido para tratar de hacer esa consulta en marzo de la gran coalición donde entren muchos partidos que pueden tener afinidades, es que finalmente el país se la va a jugar solo entre dos modelos, los que quieren el paro, el vandalismo y los que quieren que el país avance y que se construyan y que se fortalezcan las empresas y que se generen más empleos. Va a decidir entre los que desprecian la democracia y quieren destruir las instituciones desde adentro y quienes creemos que la democracia hay que protegerla, que hay que fortalecerla y que hay que fortalecer la institucionalidad. Va a tener que decidir entre esos sectores populistas que a punta de ese ensayo han llevado a la quiebra y al desastre a países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Argentina. Hoy lo que está viviendo Perú es dolorosísimo lo que está viviendo Chile o le apostamos a un modelo que cree en el capitalismo consciente, en el capitalismo de gana-gana, donde podemos superar todas las dificultades estructurales del país para continuar avanzando. Esa es la decisión. Aquí no hay otras opciones. Aquí no hay puntos medios. Aquí lo que se ve son dos miradas, dos visiones del país entre las que tendrán que elegir los colombianos. Y yo estoy segura que los colombianos le van a apostar a ese país que cree en el empleo, que cree en la seguridad, que cree en la justicia, que cree en la libertad, que cree en la libertad. Yo creo que esa va a ser la apuesta. Sí, me gustaría preguntarle, senadora, sí, me gustaría preguntarle por la posibilidad de que el precandidato Óscar Iván Zuluaga llegue a su aspiración a través de la recolección de firmas en caso de que no se concrete un proceso claro, transparente en el centro democrático. Muchas personas han cuestionado lo que ocurrió en el último proceso, en el que fue Iván Duque quien terminó siendo elegido o mejor ungido como el candidato de esa colectividad. ¿Podríamos ver a Óscar Iván Zuluaga recogiendo firmas para lanzar de manera independiente esta candidatura? Yo no le he preguntado eso al doctor Óscar Iván Zuluaga, pero yo espero que él sea el candidato del partido, porque él ayudó a fundar el Centro Democrático, porque él ya ganó una presidencia que le robaron con el Centro Democrático, porque él ha estado ahí en todas las batallas. Yo esperaría que él fuera el candidato de nuestro partido. ¿Cuál es la situación del Congreso de la República, senadora, de cara a las elecciones del 2022? ¿Usted cómo ve esa confección de listas? Porque vaya que si ese es otro enredo que no solamente vive el Centro Democrático, creo que lo viven todas las colectividades para poder determinar si van en listas cerradas, si van en lista abierta, quién encabeza la lista. Bueno, ¿cómo se mueve ese ajedrez dentro del partido? Yo soy muy honesta, doctor Demar. Yo fui y soy muy defensora de la lista cerrada, porque creo que eso ayuda y facilita el control sobre los dineros de campaña, porque creo que eso genera mucha más disciplina de partido y mucha más cohesión y evita que se canibalicen los candidatos del propio partido. Pero también es cierto que en esta coyuntura, ya después de que el partido abrió las listas, yo creo que es muy difícil que las cierres. Yo esperaría que en algún momento el país tomara la decisión de las listas cerradas como una obligación para todos los partidos, con un proceso democrático interno que permita establecer el orden de la lista. Ojalá algún día lleguemos a eso para todos los partidos. Hasta ahora no hay tampoco condiciones, no se ha dicho mucho cómo se va a armar la lista. Hoy tenemos un gran reto que es la lista 50-50. Y ahí yo le quiero hacer un llamado también a las mujeres, porque mire, incluso ese porcentaje del 30 veces es difícil lograrlo a la hora de consolidar las listas. Las mujeres tienen un enorme liderazgo social, pero a veces les cuesta meterse en política. El llamado que yo les hago es que no le tengan miedo a la política. La democracia requiere las voces de hombres y mujeres. La democracia también requiere nuestra visión y nuestra participación en la construcción del país. Entonces, que más mujeres se animen a participar. Y ahora van a tener una gran posibilidad cuando todos los partidos tenemos la obligación, por ley, de tener estas listas paritarias. Senadora, cuando usted tomó la decisión de aspirar a la presidencia de la República, pues también se entiende el mensaje de que su interés era estar ahí en el Ejecutivo más adelante, pues obviamente como presidenta. Ahora que da un paso al costado para adherir a la candidatura de Oscar Iván Zuluaga, ¿espera usted volver al Congreso de la República, seguir en el legislativo, o va a estar acompañando la campaña? Y se lo pregunto también desde la perspectiva de los otros precandidatos. ¿Va a existir la posibilidad de que quienes aspiden como precandidatos a la presidencia puedan engrosar las listas del Centro Democrático o definitivamente se van a enfocar por completo en la campaña presidencial? Yo ahí no sé qué decisión ha tomado el partido, pero yo he hecho la siguiente reflexión. Hoy dentro de la baraja de precandidatos hay nombres como el de María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, que son mujeres muy valientes, que son mujeres coherentes, que son mujeres que ya están contadas y ya saben cómo se trabaja en el Congreso. A mí me parecería muy triste que si ellas son precandidatas presidenciales, en algún momento si no llegan a ser las candidatas no puedan aspirar al Congreso, porque yo creo que ellas han hecho un gran trabajo y pueden continuar haciendo un gran trabajo allí, pero yo no soy quien para tomar esas decisiones, esas decisiones las toma el partido y yo todavía no he pensado qué voy a hacer más adelante. Ahora lo que yo tengo claro es que tengo un año, me queda un poco menos de un año para terminar bien mi obligación en el Congreso, mi labor legislativa, que voy a meter toda la ficha en la campaña de Oscar Iván aspirando a que se haga justicia y que ese hombre que elegimos presidente y que por trampas y mil cosas que sucedieron en ese momento no lo pudo ser, pues por fin pueda ser el primer mandatario de los colombianos. Bueno, senadora Paola Alguín, le agradecemos mucho estar en los micrófonos de La Hora de la Verdad. Usted también, presidente de la Comisión Segunda del Senado, donde hay unos papas calientes que, ni se diga, ¿cómo va el tema de Escazú? ¿Ya entró o no ha entrado? ¿Entrará en los próximos meses? Yo le voy a decir la verdad, doctor de Mares, Escazú no ha entrado y ojalá no entre. Yo lo he dicho en público y en privado. A mí me parece muy inconveniente para el país ese acuerdo por la inestabilidad jurídica que genera. Pero yo tengo la obligación como presidenta de la Comisión de Arto a las garantías constitucionales si llegan a erradicarlo nuevamente y se tiene que reabrir el debate. Una cosa son mis posturas personales que yo las defiendo y las defenderé siempre. Y otra cosa es la obligación que tengo como presidenta de la Comisión. Hay también otros chicharrones como el de la reforma a la policía, la del ESMAD. Hay un montón de cosas. Yo daré todas las garantías democráticas como las he dado siempre para que se surtan los debates de control político, los debates de los proyectos como se tienen que hacer para que todos puedan participar en equidad y finalmente se tomen las decisiones a conciencia. Esa tiene que ser mi labor y así lo voy a continuar haciendo. Pues senadora Paola Holguín, muchísimas gracias por atendernos. No, a usted doctor Demar, al doctor Sergio, a todo el equipo, un abrazo grande y por favor un abrazo enorme, enorme al doctor Fernando Londoño. Le reitero y le voy a reiterar cada que tenga oportunidad de decirlo, mi afecto, mi profunda admiración y siempre le pido a Dios que continúe iluminándolo para que siga haciendo ese faro de la democracia en Colombia. A ustedes muchas gracias. Pues estábamos con la senadora Paola Holguín, senadora del Centro Democrático, presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República.